Mi vida, que se me sacó, que mire la vida de sus hijos, no la mía. Todo por la culpa de Lermes. Y Jucho, que Jucho le pueda decir. ¿Vieron la otra vez a eso? Y todos los que le estaban bajando. Ella dice eso. Dice la Dairi también que alguien quiere hablar de fiesta con ella. ¿Quién quiere? La Dairi le queda bueno a ella. ¿Quién? La Dairi. Hay rumores también. Hay rumores también que al hippie le gusta la gare. Hay personas menores. Eso sí, sí. Porque la letra. ¿Quién quiere pagar una mejora? ¿Quién quiere? En Roma. Porque las dos andamos del mismo Colombia. Es que el tipo también está con la patrón. ¿Por qué? La ley, ¿verdad? Bravo, usted. Que le puse el dedo y que no le voló a algo. Que no va a rebajar con vos. No, no, no. Sí, como le va a traer. Sí, pero ya puede decir rebajar. Ajá, ya prendió a decir que no se va a rebajar. Ya puede decir. Ya, por la culpa tuya, mira, también vos. Me rompieron mi playera, ¿ves? No, bueno. Oye, no, ve, te van a poner las quejas. ¿Ah? ¿A qué le puede decir que a mí andaba en la moto? Problema, ahí sí. ¿Por cómo se le andaba en la moto, mira? Sí, conmigo, si quieres agarrar, porque p*** no. ¿Qué tienes miedo, p***? Déjate paja. Va a venir vos, pues, si yo le tengo miedo. Estaba con vos, no. Si no tengo, no tengo una menor que yo, ¿verdad? Y ella mira, es tan grande y golpeándome. Eso no es la mujer, es que se busque una a su nivel. Porque yo no voy a venir a golpear a ella o a ella, ¿ve? ¿Para qué quiero yo a su marido? ¿Para qué lo quiero yo? ¿Para qué lo quiero yo? Pues deja de hablar mentiras, ¿oíste? ¿Cuántos años tiene usted, pues? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 34, ya veo. 34, ya veo. 34, ya veo. 34, dije yo, no dije 26. ¿No son que usted nunca 26, pues? No, 34. ¿26? ¿Qué es eso que vengan? ¿Qué es eso que vengan? ¿Cuántos años tiene la carrera? ¿Cuántos años tiene la carrera? Ah, sí, vení a despertarme. Eso sí. ¿Para rato? Pero Iria, sinceramente, es verdad que le va a lavar la ropa, que le pidió la moto, que lo ha estado molestando, que se ha quedado a vivir en su casa de usted, por favor. Está mentira, él se ve esta mierda, ven. Él es el... El toco de mi hermano le tiene mentira. El problema con su mujer anda alimentándose mierda. Pero, ¿por qué está segura? Pero, vaya, cuando usted me pidió que le diera la pina yo por 50 pesos ni verga, dije yo. Ah, sí. Ella me pidió que dame 50 y te doy la pusa. A mí esta puta para sumarme esa pusa, estoy yo. ¿A qué? A ver, es cuando vivíamos allá donde mis abuelos. ¿Cuándo estábamos patojos? Sí, cuando estábamos patojos, yo... 50 que sale, me pidió para que le diera la... Va, y habla, habla. El patojo está darío, y ese es más pequeño que ella. ¿Qué darío? ¿Qué darío usted? ¡Hable! Pues sí, qué puta eso se ve. Ella está viendo 50 menos. Ay, no. Hay un video de porno, pues. Hay que abrir. 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 Pero, ¿y qué le importa si lo vio o no? Si soy yo. Es mi cuca, no la suya. ¿Y tú no por qué le haces? ¿Por qué? Él está diciendo que yo no... Porque usted es la que me la ofreció. Pero yo no sé. Habla con él, no habla conmigo. ¿Usted fue la que me ofreció cada vez? ¿Qué? Esa madre tiene donde estaba en la cantina. Con las canitas así cruzadas. Vendía la puza con cualquier bolo. Y ojo, a ti se gase. Ya dormino ya para fijarse. Pero sí quería que le diera 50 pesos por la puza. Qué puza. Para eso mejor me voy a chimar una vaca. Con ti más que usted. Y usted? Nalga de hipopótamo. Y a mí, a mí me dice puta. Me dice sí el otro. ¿No es verdad que? Yo solo la cara le miro a esa vieja, vos. Mira, qué mal que yo no soy de acá. Si yo no le sabía la vida todo. En serio, mira. Pero yo no lo conozco. Pero tengo que saber. ¿Usted le regala eso? Quisiera, quisiera. Si yo te pusiera atención. Qué ilusiones. Qué ilusiones. ¿Cómo que ilusiones? ¿Ilusionado estás? ¿A qué puta? No, hija, Dios. No, no, no. No, 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 no. Él está con él. ¿Por qué? ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa a usted que él esté... Si está conmigo o no está con usted? ¡Vaya, imagínese! Por eso que anda buscando patojos Por eso que el que lo chimó y el video ¿Por qué es patojos también? Sí, porque me dieron también hasta el agua me dio Y Kitty se lo había comprado Y el agua, amigo ¿Pero es que es una simple agua? ¿Qué sabe que sólo fue agua? ¿Con qué confianza me dio el agua No se lo había encontrado Dale, déjase, te voy a dar Acostado, te voy a hacer mucho No, por la verdad también Cuando ella regaló fue Muéstralo fue, quiero ver, muéstralo Yo no sé de quién es el estadillo que se está mencionando Hable, hable Si sabe mierda, hable Hágase la loca, si no sabe Hay un filipino que todos le miran la cara A mí lo que me emputa Esta vieja que dice que Esta tiene un marido y ella Ella dio un infarto Mató a aquel viejito de allá Domingo Pajarera Ella estaba con mis patas cruzadas Sí, con mis patas cruzadas Cáñalo, quiero ver dónde estaba A mí no me interesaba en ese momento Por eso hasta ahorita te lo estoy diciendo Las pruebas Y si yo hago torno y no es su cuca Es la mía A nadie me torna ¿Por qué se hace para atrás? Yo no me hago para atrás ¿Por qué dice que no entonces? Yo no me hago para atrás No, si dijo que no wey Solita está cayendo que dice que sí Yo le dije yo que a usted no le interesaba Pues si no le dijo que no Yo le dije que sí que es su cuca ¿Voy? ¿De qué rato le dejo diciendo yo Que es mi cuerpo, es mi culo, no es el suyo? Yo en ningún momento he dicho que no Escuche bien Dígale que no es su cara Que le voy a buscar a esta Yo no te iba a buscar a vos mentiroso ¿Para qué si quiero yo a vos? Es cierto, es cierto que lo voy a buscar ¿Para qué te quiero de vos? ¿Para qué te quiero de vos? Y deja de andar metiendo en problemas ¿Oíste? Yo no me estaba metiendo en problemas ¿Para qué te quiero de vos? Pues si es cierto Esto se hace para atrás Y todo empezó por los pobres Ajá, sí, todo empezó Más títico por unos coches Donde Siembra la nariz ahí y se queda ¿Bicho? ¿Para qué no será? 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 La mujer no debería estar murmurando con cualquiera Más maleta ilusión Él te va a morir Pero usted bien sabe que los hombres Así son primero Pero no Yo siento que él Está mintiendo ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo él? ¿Está mintiendo él? ¿No? ¿Está mintiendo la verdad? ¿Está mintiendo la verdad? ¿Si a ellos queda él en ese caso? Yo no Ni a... ¿Qué puchas están mirtiendo esas miertas? ¡Es verdad! Yo le pate mucho la verdad Que yo... El chingado lo quiero Tengo mi palabra lo que yo digo, pucha yo digo si es cierto, pero de que es cierto, de que ella le dio el culo a un hombre, la mera verdad, usted se puso, usted se puso abajo para que se hable, entiende si ella le dio el culo, no dos noches se voy a dormir con ella pues, como que ella se puso de colchón, tal vez por eso está hablando, ni que él me estuviera justo, él no está justo, él tiene su cuento adelante, ni que mosco fuera a él, que te le funciona, que puta, pues si le funciona, todavía le funciona, si le funciona, si por eso me anda celando todavía, digo yo, pero mira si usted está mirando la cara con soco, pues si le funciona, porque todavía no tiene soco, porque todavía está joven, está como el mierda, está ahí creo, como el duerme sin parar, el palo no cae, y comiendo, con todas las mujeres, con las mujeres, dice que nos burlamos, doña Michi, y la Araceli, y yo, y la Araceli, y la Araceli, sea cierto, sea mentira, a nadie le importa, a nadie le importa lo que yo ando haciendo, y que araceli conmigo, Lo que pasa es que ella dijo que a todos no se iba a agarrar como que si fuera a mostrarlo. Pero mire, 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 yo pienso, yo sin poco, yo no voy a averiguar a ella, mire, ¿por qué? Porque están menores que yo. Y mientras que usted, usted no piense nada de más, tiene una caja en el cerebro. O sea que ella quiere una de su tamaño, encierta. No, es que mira pues, ella dijo, primero fue encierta, después que ahí la de Celia y tu mamá y yo. No, entonces por eso yo dije que primero, después de la chata, que vaya conmigo, pues. Es cierto, ya ella dijo. A ver si se pegó, a ver si me dio la cara. Y están iguales. Va, dígale a mí, a la misionela. ¿Qué es lo que yo me enfrenté? Pues sí, no dijiste que me ibas a dar, pues. No, si dijiste que me ibas a dar. No, si dijiste que primero. Yo no he hablado ni pura droga. Y no, si dijiste, no me dio, está, dice, pues. Vamos a ver. Porque ahorita te haces para atrás. Yo no me lo voy a enfrentar a usted. Porque ahorita te haces para atrás. Si quiere usted, búsqueme. Pero yo no me, yo no me voy a parar y le voy a dar mi carota. Primero dice que, primero con la chata, después con Araceli, después con la, la micha, después con Miquel. Yo, ya hablé, ahí hay varios videos que no lo he publicado, creo, donde yo dije que yo no les iba a pegar a ellas. Porque yo sí pienso, yo sí, miren, yo pienso. Porque ellas están más pequeñas y yo, no son iguales a usted, que se andan rebajando con una menor. Y menos de cuerpo. Yo sí pienso. Y miras para arriba, miras, y piensas golpearme a mí. Usted también. Piense, antes que me vaya a torcer la cara, piénselo muy bien. Porque yo, ya le dije, ya, yo no me voy a dejar de nadie. De una o de otra manera, yo no me voy a dejar. Así que piénselo, porque usted no me conoce como yo. Usted tampoco. Pá, entonces, ¿por qué dijiste que así, tonta? ¿Usted dijiste que así me iba a soltar? ¿Qué así qué? Yo no he dicho nada. ¿Por qué dijiste que así me iba a soltar? Yo no he dicho nada. ¿Por qué? ¿Por qué se sintió? ¿Por qué se sintió? No, sí dijiste, güey. ¿Por qué no sostiene tu palabra? ¿Lo que dijiste? Yo lo que digo, yo lo sostengo. A mí no me da pena, ni me da miedo de... Yo también sostengo. Yo no he dicho nada. Yo en ningún momento he dicho que yo le iba a pegar a ustedes. Pájame la camisa aquí, mejor. Págame la camisa, usted vieja. ¿Qué apúes, papá? ¿Por su culpa? Pues sí, por burro. Yo fui el chompipe de la fiesta, ¿ve? ¿Este paga por burro? ¿Qué se me lo arrastra de limón? ¿Vale? ¿Usted lo va a soltar? ¿Te lo voy a pagar ahorita? ¿Vale una bucho al otro? A él sí, pero menos a ti. ¿Ya viste? Llegó peleando con él. Hasta te rompieron. Dale, diga, se te voy a dar costado. Ahí va a estar chungando, mi nieta. Dale, m. Dale, m. No me estoy chingando, no me coquetece o no me conoces. ¿Coquetece? No me coquetece, dice. No me coquetece. Dice, es mujer, juega conmigo. Yo voy a bajar. Yo, decime, no me voy a rebajar.